Encontraste cobertura especial. El encuentro cinematográfico más importante de nuestro país comienza con una gran ceremonia de apertura en la que distintas celebridades del séptimo arte brillarán con su presencia. Y en TV Abierta te reservamos el mejor lugar para que disfrutes de esta gran fiesta. Ceremonia de inauguración Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Este viernes por TV Abierta. ¡Gracias!